Música Vamos a conversar con el Dr. Alexis Castillo, quien es el subdirector de este Hospital General de Especialidades, Nuestra Señora de la Alta Gracia Genza, con relación al accidente ocurrido en el día de ayer en la avenida Boulevard del Distrito Municipal Verón, Punta Cana, donde involucraba un autobús de empleados hoteleros y también empleados del sector de construcción. Cuéntanos, doctor, cuál es la realidad de los pacientes que están ingresados aquí, cuántos son y cuál es su cuadro médico. Bien, muy buenos días, gracias por estar acá en este gran hospital, Genza. Lamentablemente, tenemos que dar información donde, según me dijeron, era un total más o menos de 26 o 27 personas que se vieron involucradas en ese accidente. Observando que la atención fue apropiada, comenzando con el servicio del 911, hicieron un triaje perfecto, hicieron un comando incidente perfecto y una desplegación de todos los pacientes adecuados a todos los hospitales que estaban más cerca. A sabienda que nuestro hospital es más lejos, entonces primero hicieron estabilización de los pacientes en el hospital de Verón y luego estos fueron enviados al Genza. En nuestro hospital llegaron un total de 11 pacientes. De esos 11 pacientes todos eran hombres. Usilaban entre las edades de 25 a 35, 40 años. Había un señor que tenía 53 años, 54 años, era el más viejo. De esos 11, 2 fallecieron, lamentablemente. Tenían trauma canocefálico, trauma tóraco dominar, fracturas múltiples, tanto de antebrazos derecho o izquierdo, fracturas de ambas piernas y trauma tóraco dominar, en la cual tenía ya lesiones de vaso con un sangrado intenso a nivel del abdomen. Ese paciente, cuando iba a ser llevado al quirófano, falleció inmediatamente. También el otro fallecido fue un paciente con trauma canocefálico severo, pero también con una amputación del miembro inferior izquierdo, fractura de ambos brazos. El paciente llegó al quirófano, se amputó la pierna, se corrigió los sangrados, se transfundió, pero al llegar al cuidado intensivo duró más o menos 3 o 4 horas y falleció. Los demás se encuentran, ahora mismo se encuentran 3 en cuidado intensivo, con trauma canocefálico severo, fracturas de huesos largos, tanto de la pierna como de los brazos. Hay otro con trauma tóraco abdominal, que estamos a descartar algún sangrado, hasta ahora no hay sangrado. Hay otro con trauma torácico, con tubo de pecho, el cual se encuentra ya fuera de peligro. Hay 3 todavía en la emergencia, en observación, con heridas afratuosas, es decir, heridas grandes, que han sido suturadas, pero están estables. 2 fueron dados de harta hasta ahora. Aprovecho el momento para agradecer y felicitar al departamento de emergencia, de emergencia de este gran hospital. Los emergenciólogos, especialmente a los residentes, hicieron un trabajo magnífico, coordinado, organizado. Igual forma también al departamento de cirugía. En su mano al jefe del departamento, al doctor Aquino, que inmediatamente se llamó, acudieron junto con el doctor Tavares y el doctor Espinosa. Operaron a todos los pacientes inmediatamente, hicieron su amputación e inmovilizaciones de la sefratura. Igualmente, al departamento de cirugía, por lo que estaba la doctora Díaz, también el doctor Tommy Rodríguez. Se le agradece inmensamente acudir al llamado. No estaban de servicio, pero cuando se presentó la emergencia por el grupo de WhatsApp, de todo lo que es el hospital, todos esos médicos acudieron a la emergencia y fueron directamente a su departamento a resolverles a los pacientes. Observando que la mayor parte de ellos, todo, todo, lamentablemente, eran extranjeros, pero el GENSA no tiene clasificación de persona. Todos son importantes, son pacientes. Aquí, uno de los lema de nosotros del hospital es, todos los pacientes son iguales. No hay diferencia alguna. Estamos prestos para alguna pregunta. Doctor, ¿alguno de estos pacientes tienen condiciones reservadas de los nueve sobrevivientes? De los ocho reservovientes. Ocho, sí. Perdón, nueve, nueve sobrevivientes. Si tienes razón, nueve sobrevivientes. Tenemos uno en cuidado intensivo que es reservado. Si tiene un trauma clano cefálico severo, aún no es quirúrgico, pero vamos a hacerle una tomografía dentro de cuatro horas para verificar si aún el cuadro ha mejorado o ha empeorado. ¿La posibilidad de que algunos de los demás que están estables se dé la alta médica hoy? No, hoy no. Probablemente, ¿sabe qué es? Normalmente cuando hay un accidente y hay varios complicados en muertes, se deben dejar a esos pacientes 24 horas de observación, por lo mínimo. Gracias.